¿Y qué? Al margen de ese partido de Europa League Nos quedan 7 partidos de liga En los que no nos jugamos Nada Porque no vamos a acabar primeros Y tampoco nos va a alcanzar el tercero Así que no hay No, es que no hay nada en juego No hay nada en juego ¿Vale? Más allá de unos partidos de trámite Porque es que nada más Son partidos de trámite esos que quedan de liga Lo importante es la Europa League Y la Europa League se decide desde ya Con este partido frente al Mónaco Vale, nos vale 1-0 Pero tan simple como eso Nos vale ganar por dos goles de diferencia Nos vale 1-0 Y ya Con un gol de diferencia marcando al Mónaco En caso de 2-1 iríamos a penaltis En caso de 3-2 quedaríamos completamente fuera Si el Mónaco marca dos goles Nos podemos ir olvidando de pasar Hay que confiar en que el Mónaco no va a marcar gol Si el Mónaco no marca gol Y nosotros marcamos Estaremos en cuartos ¿Qué no? Pues Pues nos echará el Mónaco Hoy será el final de temporada Y bueno Pues habremos caído en octavos de Europa League Pero nadie quiere que pase eso ¿Verdad? Nadie quiere que pase eso Y no va a pasar eso Jugamos en casa En ganómetro Contra el Mónaco 2-1 perdimos en la ida 1-1-0 Nos vale para meternos en cuartos Pues dos Uno no Dos Dos a cero ganamos al Mónaco en este partido En esta vuelta de octavos de final Y estamos en la siguiente ronda Y estamos en cuartos ¿Vale? Estamos en una Ronda más Una ronda más Ya solo quedan 8 equipos Zubeldia Y Alexander Isaac Son los goleadores de este partido Estamos bien Estamos bien tío Estamos muy muy bien Vale Hemos conseguido el primer objetivo de hoy Que era meterse en cuartos Ahora pues el objetivo será Meterse en semifinales Eso ya Ojo Eso ya ojo Que se puede complicar un poco más Vale De momento vamos a avanzar No sé que rival tengo Yo creo que los rivales están ya Porque la Europa League Se juega siempre Todo el mismo día Así que voy a meterme en las tablas Y vamos a irnos directos A mirar Que rival tenemos En cuartos El Getafe de José Gordalás Ojo que tenemos equipo español Ojo 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 Vale Primero veamos resultados Pasa la Roma eliminando al Leicester Pasa el Ajax eliminando al Milan El Lille al Werder Bremen El Arsenal se ha cargado al Olympique de Lyon El Villarreal se ha cargado al Tottenham Ojo 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 a eso A la goleada 7-3 en el global Ojo el Getafe que ha remontado al Alaccio Con 1-3 Fuera de casa Y por último el Borussia Conche Gladbach Que se ha cargado A la Atalanta De Gianluca Gasperini Bien Pues estamos en cuartos Equipos que quedan Arsenal Ajax Borussia Montech Gladbach Lille Real Sociedad Getafe Villarreal Roma Vale Yo creo que vamos a pasar el Arsenal Lille Creo que vamos a pasar nosotros Eliminando al Getafe de Bordalás Y por último creo que el Villarreal El Villarreal viene fuerte De cargarse al Tottenham Así que vamos a apostar Por el equipo español Vale pues tenemos Al Getafe tío Al Getafe de Bordalás Que viene de cargarse ¿A quién se ha cargado? Porque se ha cargado ahora al Alaccio Pero en la ronda anterior también Vamos a comprobarlo ¿A quién se cargó el Getafe en 16 a 2? Se cargó, se cargó, se cargó al Brujas Bueno, el Brujas no es el equipo más fuerte Pero le metió un 4-0 a las Brujas Así que Ojo al Getafe Bien pues el Getafe Rival duro Rival duro sin ninguna duda Y vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Pero Pero ojo al Getafe Me mola, me mola Como rival Vale pues tenemos ahora Partido contra el Giron A la liga ya Como me importa un poco Poco o nada Pero si no hay Europa League todavía Que no la hay Que juegue a los titulares Aunque no estén en las mejores condiciones Pero No me apetece seguir perdiendo puntos Aunque no me vaya a alcanzar el tercero Aunque yo no me vaya a alcanzar al Barça Pero no me apetece seguir perdiendo puntos Marca Isaac Marca también Rodrigo Se lesiona Ayer Muñoz Mal Mal Porque creo que es el único puesto En el que tengo un suplente Es el puesto en el que tengo el peor suplente, ¿no? Bueno, lateral derecho Con Sergio López también está ahí Ayer dime que es leve Por favor Por favor Por favor Por favor No, no es leve No es leve No es leve No, son muchas semanas No, no, no No es leve No, no No es leve Son muchas semanas Y va a tener que jugar Nacho Monreal De aquí al final de temporada Va a tener que jugar Nacho Monreal Bueno Con Cucurella Ojo Se mete a Cucurella, tío De lateral Pero es que Vamos a comparar estadísticas Pero es que Cucurella es mejor en todo Menos en defensa Y tampoco por Por mucha diferencia Nada, nada Juega a Cucurella Juega a Cucurella Vamos a pegar adelante con Con Mark Pues ya está Mark Cucurella Que va a jugar de atrás a la izquierda No lo fiché con esa intención Pero lo tiene como posición secundaria Y se me acaba de lesionar Ahí en Muñoz Y es que tengo a Nacho Monreal Con 35 años que tendrá Con 76 de media Y unas estadísticas Que ya habéis visto Que son lamentables También está Lindsay en platilla Pero Lindsay tiene 68 de media No voy a poner a Lindsay Para eso pongo a Nacho Monreal Vamos a tirar con Cucurella Y ya está Jugador juvenil quiere marcharse ¿Cómo voy despacio yo para subir Jugador juvenil? Vale, tenemos espacio de sobra Tenemos espacio de sobra Pero por favor No me apetece que en el Final de temporada Que siempre pasa lo mismo En el final de temporada Siempre empiezan a llegar Un montón de mensajes De no sé quién quiere subir No sé quién Pues no sé quién no vas a subir Con 50 de media Ahí te quedas, tío Mira, a este lo voy a subir Chris O'Grady Y a Félix McDonald También lo voy a subir Pero a ti con 50 de media Pues no te voy a subir ¿Te quieres ir? Te vas ¿Te quieres ir? Te vas Pero yo no te voy a subir Con 50 de media He subido a dos jugadores Ahora mismo A estos dos jugadores ¿Qué? ¿Qué os contáis? Pues uno es este Félix McDonald Demuestra tener gran potencial Y el otro está Es este Chris O'Grady 64 de media Y no dice nada de potencial Así que tiene mal potencial De hecho ya lo tenía El máximo que tenía era 80 Lo habíamos visto antes Y Félix McDonald Pues cedible Félix McDonald A ver Un segundo McDonald Que tiene 85 Y el otro que El otro Voy a poner otro Tal cual Que tiene máximo 79 Vale Listo Y ahora me está ya casi recuperado Vamos a hacer el entrenamiento aquí De hecho mira Félix McDonald lo tenía entrenando Pues Sigue Pues sigue entrenando Vale Félix McDonald 66 de media Segundo delantero Irlandés Y que vamos a intentar ceder A ver si hay suerte Bien Avancemos Tenemos un partido contra el Deportivo A la vez Antes de ir a la Europa League De nuevo Brian Curran No Brian Curran Te vas a quedar ahí Yo no te voy a subir Brian Curran Que te quede claro Que no te voy a subir Brian Curran Me puedes mandar mil mensajes El segundo Que no te voy a subir Tío Oh mi no 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 Espérate No 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 Si te voy a subir Te voy a subir para venderte Por pesado No no Lo voy a subir para vender Yo no quiero a este jugador Para nada tío Con 50 de media ¿Puede tener buen potencial? Si puede tener Ahora mismo tiene 50 de media Ahora mismo no tiene buen potencial Ni tiene nada Ahora mismo lo que tiene es 50 de media Con 50 de media Y por pesado Lo voy a poner transferible Por pesado Transferible Transferible Vale Pues eso Pues transferible Pues transferible Ya está Rafinha dos semanas fuera Lesión en el entrenamiento A ver EA Déjase tocar los huevos Por favor Pregunto Estaría bien el talle De dejarte tocarme los huevos Con esto de las lesiones Me acaba de lesionar Bueno a este Sí Rafinha Tenemos por aquí Al Getafe de Bordalás Tenemos al Aravés Al Aravés Al Aravés Al Aravés Casi una semana después Al Getafe Aquí pueden ir los titulares Perfectamente Yo creo que voy a jugar El partido contra el español Yo creo que sí ¿Cómo vamos a hacer El episodio de hoy? No lo sé Los cuartos de final De Europa League Lo vamos a ver Enteros Sí o sí Y no sé si Igual dependiendo de De si pasamos o no Pues termino La temporada de hoy Podría ser buena idea ¿No? Sí Pero claro Entonces no debería jugar El partido del español Por si acaso Acabo la temporada de hoy Es complicado Es complicado De plantear esto Esto es lo que pasa Cuando vives La incertidumbre De no saber Si vas a pasar rondas En un torneo eliminatorio ¿O no? Bueno Juega de Zaparenco En el centro de campo Por la versión de Rafinha Y Arramendi expulsado Con raja directa Cucurella jugando Con la tela izquierda Isaac Yoyarzabal Que marca los goles Y que nos dan Tres puntos En este partido Contra el Deportivo A la vez En este derbi vasco Ya sabéis que Hay unos cuantos Bastantes En esta liga Bien avanzamos Entrenamos Y Getafe Getafe de Mordalás Cuartos en final De la Europa League No sé si jugamos Primero o dónde Primero ganó En casa Prefiero terminar La eliminatoria en casa Pero Lo que ha tocado es esto Pues Pues vamos allá Vamos allá Jugadores han cedido Y Arramendi Se perderán el siguiente partido De liga Este no se lo pierde Pero este si se lo pierde Rafinha Por lesión Por lesión Porque me lo ha lesionado El entrenamiento al juego Porque le ha dado la gana Teniendo en cuenta que el Getafe Es un equipo de nivel similar Al Real Sociedad ¿Cómo abordaréis el partido De esta ronda? Hombre No sé yo si nivel similar No sé yo si nivel similar Tenemos a Ollar Zabal Con 87 de media ¿Tiene el Getafe Algún jugador que supere 82 de media? Pregunto Si tiene a A Gené En defensa Si Pero no sé si Lo seguirá teniendo O lo ha vendido Vale pues creo que Estamos listos Creo que estamos listos Para el partido de ida Jugamos en la noeta Y en casa Pues es importante No encajar gol Es clave No encajar gol El Getafe que viene De liarla fuera de casa Contra el Alacho De meterle un 1-3 Al Alacho Como me lleve un 1-3 Me voy calentito Para casa No me va a meter un 1-3 El Getafe De hecho No nos va a ganar el Getafe Vamos a ganar nosotros Y vamos a ir con ventaja Para el partido de vuelta Real Sociedad Getafe en la noeta 4-1 Madre mía Pero a 4-1 Claro que sí Si es que eso del nivel similar A mí me había sonado raro A mí lo del nivel similar Eso que decía la prensa Me sonaba raro Me sonaba raro Viendo el 11 de Getafe Pues mira Tiene a Seseñón Tiene a Ryan Seseñón Quizá ese tiene 80 y algo de media Pero el resto de jugadores De Getafe No Bueno Arriba Maupai Y Nian Quizá alguno de ellos Haya podido subir Pero bueno Ahí tenemos la victoria Saparenko Rodrigo Góez Y un doble T de Alexander Isaac Que nos dan Una grandísima ventaja Para meternos en semifinales ¿Nos vamos a meter en semifinales? Pues a ver Tiene toda la pinta Viendo esta situación De que nos vamos a meter en semifinales Debería jugar un partido Para completar este episodio Quizá Podríamos hacer una cosa Jugar el partido Contra el español Simular el del Getafe La vuelta En principio Lo más normal Es pasar después Un 4-1 Así que entiendo Que vamos a contar Que pasaríamos de ronda Entonces para el siguiente episodio Tendríamos Tres Cuatro partidos de liga Y de vuelta De semifinales Y en caso de llegar A la final La final De la Europa League Me parece correcto Como no me podéis contestar Pues voy a hacerlo Es así de simple No me podéis contestar Así que soy yo el que decide Y voy a hacerlo así Bien Tenemos la depresión previa Al partido contra el español Van a jugar los suplentes Es probable que sea El último partido De los suplentes Al menos jugado Simulado Puede que quede Alguno más Y nada Pues a jugar contra el español A jugar contra el español Con el equipo suplente Que lleva Lleva un tiempo inactivo Hoy de hecho No ha jugado Y llevamos varios partidos Bien Pues los suplentes A ver qué hacen A ver qué puedo hacer Con ellos Mejor dicho A ver qué puedo hacer Con nuestros maravillosos Suplentes En este partido Contra el español ¿Algún suplente Que esté actuando de titular? Pues creo que sí Aquí me ha quitado Dos titulares Me ha quitado Yarramendi Que está sancionado Y Arrafiña Lesionado Vale Me voy a meter aquí Directamente Me ha quitado Zubeldia también ¿Qué pasa con Zubeldia? También está sancionado Ah no Zubeldia está lesionado Joder Como estamos Por lesiones Sanciones y tonterías Estamos bien Me ha metido Miquel Merino Evidentemente No voy a jugar Con Miquel Merino Que fue Beñat Que fue Beñat Y ya está En principio Que ya está Oye José Ya no está Y Cucurella Bueno Cucurella Ahora está jugando De la trail izquierdo Debería cambiar de jugador Ahí Vamos a meter a Bulley Si vamos a meter a Bulley Y voy a meter a Lincey De la trail izquierdo Para qué quiero poner a Para qué quiero poner a Nacho Monreal Si Nacho Monreal Se va a ir Incluso sería más Eso sería De poner a McDonald En lugar de Bulley Voy a poner a McDonald En lugar de Bulley Para qué quiero poner a Bulley Si Bulley es un jugador Que no Que voy a vender En cuanto pueda Vale Y le doy oportunidad A McDonald Que si es un jugador Que me interesa Vale Yo creo que así Estamos listos Sí Y Brian Curran Voy a ponerle En el banquillo A Brian Curran No creo que lo ponga a jugar Pero lo vamos a poner ahí Puede ser de real Seguros Stadium Como bien le veis ahí Jugamos contra el español En esta jornada 31 Puede ser O 32 De la Liga Bosco Catalana Vamos a Por 3 puntos más Allá que vamos En el antiguo Anoneta Que no es antiguo Que es el mismo estadio Pero con un nombre Un nombre Pagado por reales seguros Básicamente Jugamos contra el español Vamos a por los 3 puntos Que no nos van a ser Viendo mucho La verdad Ojo está contra Porque va a ser la última Y seguramente Una de las jugadas Más peligrosas De la primera parte Ya no sé Vale Tito de mierda Vale el partidito Me está dando el español Tío Está jugando demasiado bien Tío No sé qué pasa En esta serie Como que me cuesta Más ganar los partidos Aquí Si no recuerdo mal En uno de los últimos episodios Jugar contra Zaragoza Y te quedaré también Por la mínima Fue un 1-2 O un 2-1 Algo así No sé qué pasa En esta serie Tío Pero es que me cuesta Muchísimo Ganar los partidos Es increíble Es increíble Pero es así Separenco está muerto Tío Lo voy a cambiar Es que lo voy a cambiar Ya Y no sé Vamos a ver Qué puedo hacer En la segunda parte Pero No me está No me está gustando mucho esto Mirad quién ha entrado A liarla Mirad quién ha entrado A liarla Y a fallar otra vez Tío Un mano a mano Es increíble Ojo Qué taconcito de leña Para Llanuzay De verdad Que no me dejan marcar Tío Ojo Llanuzay Atrás Cuidado José Y cuidado José Que marca Tío Ya era hora de que marcásemos un gol De verdad Qué partido más difícil Que viene el pasillito interior Para Cucurella Qué control hace O el balón Que nos regalan Y partido Que se va a acabar Aquí 1-0 No sé qué me va a pasar En esta serie De verdad Lo decía al descanso No sé Me cuesta más ganar los partidos Me cuesta mucho más ganar los partidos Hemos tenido ocasiones Tampoco muchas No he defendido nada mal El español Y Y hemos ganado por la mínima En fin Hemos tirado 6 tiros 3 a puerta El español no estaba bien No estaba bien en ataque Sí Sí defensivamente Y un poco más puedo decir Es que poco más puedo decir Me han sacado 2 tirándose en el área Tirándose al suelo en el área Me han sacado 2 balones Que eran Pues jugadas bastante Bastante peligrosas La verdad ¿Por qué no me ha visto a Montiel? Pues porque Va a descansar Para jugar contra el Petafe En la Europa League ¿Se mantiene invicto hasta ahora? No No se mantiene invicto hasta ahora Llevamos un tiempo invictos Pero no nos mantenemos invictos En la liga Estas preguntas Están mal hechas Tío En fin Bueno pues hemos ganado al español Hemos subido 3 puntos No he conseguido aumentar su ventaja contra el español Bueno no hemos conseguido aumentar la ventaja Pero vamos que Hemos ganado partido igualmente ¿Sabes? Que eso no es Problema ¿No? No hay problema en ganar 1-0 Que 2 Que 4 Los puntos son los puntos Y la diferencia de goles ahora mismo No va a afectar demasiado McDonald que Suba 67 de media No estaba mal McDonald Bueno Para la media que tiene Pues ha dejado Algún detalle No No pinto mal No pinto mal Podríamos decir Y llega el Petafe ¿Jugará a las semifinales de Copa? ¿Cómo que jugará a las semifinales de Copa? ¿Qué pasa? ¿Que ya tenemos el resultado Incluso antes de meterme o qué? ¿Qué? He llegado al día del partido Y ya se sabe el resultado ¿O cómo está el tema? Me acabo de quedar flipando con eso Sé que eso suele salir Alguna vez Y no tiene ningún sentido Pero O sea Y sí, sí Y sí Y si esta vez Sí tiene sentido Y si me está diciendo Jugar a las semifinales de Copa Y voy a jugar a las semifinales de Copa Porque este puede ser El partido de vuelta de cuarto Hostias Aquí Que acabo de pasar aquí Que acabo de pasar aquí No sé Petafe Petafe de la sociedad Colisión Alfonso Pérez 1-3 Y a semifinales 1-3 Y a semifinales William José Marcangol de Ullar Zaval Por partida doble 1-3 Ganamos Al Getafe de Gordalás Estamos en las semifinales De Europa League Primera temporada que disputamos La Europa League Y como mínimo Estaremos entre los cuatro Mejores equipos Nos queda El último paso El equipo gordo ¿Cuál va a ser? No lo sé No lo sé Pero por lo que he visto ahí Creo que el Arsenal ha pasado Creo que el Villarreal también Y de la otra eliminatoria La verdad es que no sé McDonald's al Girona Vale Me parece correcto Seguiría jugando En nuestra misma liga Un equipo de Mitad de tabla Más o menos Mitad baja de tabla Vale Me parece correcto Pero ¿Qué pasa aquí? Lo que pasa es que nos ha tocado el Arsenal El Arsenal Era el único que no quería El Arsenal Queridos amigos Era el único que no quería Ha pasado Borussia Mönchengladbach Y ha pasado a Roma Ha pasado a Roma Por goles fuera de casa El único que no quería Era el Arsenal No quería al Arsenal Porque creo que el Arsenal Es el mejor equipo que nuestro Básicamente Por eso no quería al Arsenal No por otra cosa Pues vamos a tener Eliminatoria dura No creo que sea imposible Pero Si va a ser difícil Si va a ser difícil Eliminar a Al Arsenal de De Mikel Arteta El Arsenal de Mikel Arteta Pues bueno Aquí veis ya Quedan Cinco partes No Cinco no Seis partidos Que han solo llegado Al final siete Que serán los que veamos En el siguiente episodio Este lo hemos comenzado aquí Si no recuerdo mal Hemos visto dos Y cuatro Seis partidos Solo hoy Podríamos ver siete ¿No? O dejamos siete para el final O sea venga Vamos a ver siete Vamos a ver este de Zaragoza Que va a acabar mal Os aviso Tenemos Casi una semana Hasta el siguiente Contra el Atleti Ojalá los titulares Y nada Vamos a intentar ganar Zaragoza Yo creo que vamos a ganar el partido Y con esto si Dejaremos el episodio de hoy Y en el siguiente Pues tenemos esos Cuatro últimos partidos de liga Tenemos Seis final De Europa League Ida y vuelta Y en caso de pasar Veremos la final Vale pues Hoy no va a ser el final de temporada Así que El siguiente episodio Si lo será Evidentemente Ya no queda mal El siguiente episodio Será final Veremos Veremos como acaba la liga Aunque quedan tres partidos Yo creo que el Barça es campeón ya Si el Barça ha ganado su partido Me saca nueve puntos El Barça Me saca siete puntos El Barça lo mismo Me saca siete puntos Y quedan nueve en juego Con que el Barça gane la siguiente jornada El Barça ha empatado en esta Con que el Barça gane en casa Al Huesca Que es último Habrá ganado la liga Era difícil ganar la liga El Barça esta temporada Quizá la próxima No lo sé La próxima temporada el Barça No tendrá Messi Eso Entiendo que Que nos ayudará Y si la próxima temporada Nosotros competimos en Champions Pues tenemos la posibilidad De traer mejores jugadores Para ello Para ello Necesitamos eliminar al Arsenal Y ganar esta Europa League Veremos Si lo conseguimos En el siguiente episodio Esto lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Pueden dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!